Si tú tienes a tu madre todavía, dale todo el amor, pero ahora y en vida no esperes a que llegue la despedida para besar sus mejillas. Hazlo ahora que te siente y te mira. Si es que tienes a tu madre todavía, procura no causarle llanto, que después no podrás borrarlo. Cuando tristes se cierren sus ojos altos, de seguro te odiarás. Piénsalo, piénsalo, que si yo pudiera revivir mi madre, le daría aquellos besos que se me olvidó entregarle y las flores y canciones a su tumba hoy no llevarle. Cómo me duele no tener a mi madre para pedirle perdón por las veces que lloró y las noches que en desvelo esperaba mi regreso. Si tú tienes a tu madre todavía, no dudes decirle te amo. Piénsalo, 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 piénsalo. Que si yo pudiera revivir mi madre, le daría aquellos besos que se me olvidó entregarle. Y las flores y canciones a su tumba hoy no llevarle. Cómo me duele no tener a mi madre para pedirle perdón por las veces que lloró y las noches que en desvelo esperaba mi regreso. Cuánto la hice sufrir y ella sólo supo amarme. Cómo me duele no tener a mi madre para pedirle perdón por las veces que lloró y ella sólo sufrir y ella sólo sufrir y ella sólo sufrir y ella sólo sufrir. Cómo me duele no tener a mi madre para pedirle perdón por las veces que lloró y ella sólo sufrir y ella sólo sufrir y ella sólo sufrir y ella sólo sufrir.